Para el próximo mes de julio, choferes y concesionarios del transporte público en la zona sur esperan ya estar con la autorización del aumento al precio del pasaje por parte del gobierno estatal, cifra de la cual están solicitando 4 pesos más, es decir, el costo de pasaje se incrementaría a 13 pesos. Representantes del gremio de choferes y concesionarios confirmaron que ya solicitaron de manera formal dicho incremento al pasaje, todo fundamentado mediante un estudio en donde califican como urgente el aumento ante los gastos que erogan para brindar el servicio. Dado que ha pasado muchos años, le estamos solicitando de perder unos 3 o 4 pesos al gobierno del estado y bueno, pues estamos dispuestos a negociar también, compañero Jorge, él es el que se ha encargado a 13 pesos, así es. Esperamos que dentro de un par de meses tal vez, Indicaron estar conscientes de la difícil situación económica de las familias, sin embargo, reconocieron que ya no es redituable el servicio que brindan sin un incremento al precio del pasaje, solo así podrán obtener algo de ganancias que apoye los ingresos de este oficio. Pues es muy necesario por los insumos que han subido enormemente, empezando por la gasolina, los seguros, el diésel, los autobuses que son los que andan sufriendo más, los autobuses y microbuses que son los que tienen una tarifa muy baja de 9 pesos. Asimismo, aceptaron que están por reforzar cursos de capacitación a choferes del gremio, ya que han incrementado los incidentes a causa de algunos choferes del volante, asegurando que esto es parte del compromiso por mejorar el servicio del transporte público en la entidad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.